La enfermedad del Seimer es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente y la primera causa de demencia. En el momento actual se calcula que 34 millones de personas en todo el mundo padecen esta entidad y se calcula que esta cifra va a aumentar exponencialmente en las próximas décadas, fundamentalmente en los países industrializados debido al envejecimiento progresivo de su población. La enfermedad del Seimer se caracteriza fundamentalmente por una pérdida progresiva de las habilidades cognitivas del paciente, fundamentalmente una pérdida en la memoria para hechos recientes, pero también se producen alteraciones conductuales como son apatía, irritabilidad, depresión, delirios de robo, etc. Todo ello produce como consecuencia una pérdida de las habilidades de las actividades de la vida diaria, como puede ser gestionar el dinero, hacer recados o hacer compras. Como podemos ver, la enfermedad del Seimer tiene una gran repercusión sobre el ámbito familiar y una gran repercusión también socioeconómica. Actualmente la enfermedad del Seimer se clasifica, según su origen, en formas esporádicas o no familiares, que son las más frecuentes, y formas familiares, por mutaciones de determinados genes y que suponen únicamente un 1% de todos los pacientes que vemos en la clínica. La enfermedad del Seimer esporádica tiene un origen multifactorial y fundamentalmente está asociado a determinados factores de riesgo, como son principalmente la edad avanzada, pero también otros factores modificables, como son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, la exposición al tabaco y el bajo nivel educativo. La pérdida de memoria forma parte del envejecimiento normal a partir de los 65 años, pero también puede ser el inicio de una enfermedad del Seimer u otro tipo de demencia. La detección precoz de estos síntomas puede ayudar a instaurar un tratamiento sintomático lo antes posible y controlar de forma más efectiva los síntomas cognitivos, conductuales y mejorar el grado de autonomía del paciente. El chequeo de la memoria para la detección precoz de la enfermedad del Seimer se recomienda a todos aquellos pacientes mayores de 60 años que han notado que su memoria, su razonamiento o su flexibilidad mental ha decaído. Asimismo, también se recomienda a todas las personas a los que sus familiares o amigos han percibido que ha habido un empeoramiento de su memoria reciente, que olvidan citas o que dejan de hacer cosas que habitualmente solían hacer, incluso aunque estas personas no lo noten. Gracias por ver el video.